Música Hola, les quiero explicar sobre la pendiente La pendiente, ahí le va a dar la definición Bueno, esta es la definición del pendiente Es el grado de inclinación de una recta al eje X Se representa con la letra M Matemáticamente está definida como el cociente de la variación Y Cambio al respecto a la variación IDX La ecuación tenemos aquí M sería lo que es la pendiente Es el cambio en Y dividido el cambio en X Esto nos quiere decir que es igual a Y menos Y sub 1 Dividido X menos X sub 1 Aquí les voy a dejar un ejemplo Bueno, aquí tenemos el ejemplo de la pendiente Una recta formada por dos puntos A es igual a entre paréntesis menos 2,6 Y B es igual a entre paréntesis 4, menos 3 Se encuentra en el plano cartesiano Calcule la pendiente y grafíquenla El punto A colocaremos aquí Es igual a entre paréntesis menos 2,6 Y punto B sería 4, menos 3 A esto le llamaremos X y Y X sub 1 y Y sub 1 Vamos a calcular la pendiente La pendiente es igual a Y menos Y sub 1 Dividido X menos Y X sub 1 Entonces la pendiente sería Y ahí sería 6 menos entre paréntesis Menos 3 Dividido X que sería menos 2 Menos 4 Entonces la pendiente sería Entonces la pendiente sería 9 Dividido menos 6 Sacaremos la tercera parte Esto es igual a 3 medios Menos 3 medios sería Entonces vamos al plano Nos dan dos puntos El primer punto vamos a buscar Que es menos 2 en X Y 6 en Y Es muy fácil Buscaremos menos 2 Y 6 acá Vamos a poner menos 2 y 6 Tendremos un punto acá Y el otro es 4 en X Y menos 3 en Y 4 en X y menos 3 en Y Aquí tenemos otro punto Y solo trazamos lo que es la línea Estamos pues quedaría así lo que es la línea recta Así es de fácil es lo que es la pendiente Solo eso y gracias